Música 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 Nosotros estamos ubicados al lado de la ruta pavimentada, la 109 que une Villa General del Grano con la Cumbrecita, justo a mitad camino, al frente de la derivación del camino a Villa Alpina. Al frente nuestro tenemos el Champaquí y el Cerro Negro, estamos a 1200 metros de altura, estamos en la parte alta del Valle Calamuchita, así que esto es un talluño exclusivo, digamos, en todo aspecto, para llevar adelante un cultivo de vid y es muy, digamos, el paisaje acompaña, el clima es templado, no es cálido, así que hemos aprendido primero a convivir con el talluño y después ver cómo llevar adelante las vidas. Visto sin saber nada de vino, sin ninguna duda, yo tenía un vendedor y recorrimos todas las bodegas de Mendoza y nos comentaban que había una cosa que querían hacer, que era hundir el ojejo y la pepita durante el proceso de fermentación en el líquido para tener un mayor intercambio, que eso sería una cosa hermosa. Y uno como ingeniero, un agricultor mecánico, digo, cómo lo se puede hacer, y surgió una idea junto con algunos etnólogos de Mendoza de elaborar un vinificado con esas características. Nos pusimos en vinculación con el INTA Luján de Cuyo, a través de ello hicimos un convenio de vinculación tecnológica y empezamos a hacer el desarrollo de un equipamiento. Nosotros poníamos todos los equipamientos y ellos ponían toda la parte etnológica y los productos. Ese terminó resultando en la elaboración de una patente que fue de propiedad del INTA, que es propiedad del INTA, y nosotros fuimos explotando el equipamiento. Hoy en día, nosotros tenemos para la fermentación de vino, tenemos esos equipos, y de ahí surge la inquietud, que como yo conocí este lugar, digo, veamos si podemos poner vino o no. Te estoy hablando ya del 2002, 2003. ¿Había vid en la zona? No había vid. Lo único que habíamos visto acá, un vecino que tenía una parra, de como 50 años. Fuimos con toda la inquietud, ya que teníamos la vinculación tecnológica y personal con toda la gente del INTA Luján de Cuyo. Llevamos muestras de tierra, agua, viñedos, negros, exploramos el terreno. Y dijimos, sí es factible, tenemos que hacer un viñedo adecuado al lugar y al clima. Este clima es muy especial, es más parecido al Valle de Uco. Un clima templado, no es cálido, es templado. Tiene en verano algunas temperaturas extremas y tenemos un gradiente en temperatura en verano hasta 25 grados. Entonces, en cierta forma es positivo para el evit, pero hay condiciones, digamos, del cultivo cuando está en floración, el cuaje flor. Esos extremos dificultan un poco la conformación del racimo. Pero, bueno, hemos aprendido y estamos logrando resultados muy buenos. Con el ingeniero Raúl del Monte, que era el jefe de ingeniero de cultivo del INTA Luján de Cuyo, él nos diseñó una primera hectárea de vides, que está ahí, donde había cinco cepas distintas. Y empezamos a trabajar y la primera vinificación fue en el 2006. Después, cuando vimos que los resultados eran positivos, empezamos lentamente a ir agregando hectáreas. Hoy llegamos a las nueve hectáreas. En realidad hay cuatro hectáreas y media de producción. Las otras todavía estamos en la espera de su ciclo. Generalmente, a tres, cuatro años, no da el fruto, digamos, adecuado. Te cuento, nuestro camino fue difícil. Fue difícil porque elegimos una temática del cultivo natural. Mi hijo ama la naturaleza y dijeron, no, nosotros no vamos a usar ni agroquímicos, ni insecticidas, nada, vamos a hacer un cultivo natural. Queríamos también tener como producto un vino natural, sin ningún tipo de agregado. Y la fermentación, el jugo de húbos fermentado, transformado en vino. ¿Es posible? Es posible. Es posible, no ha sido fácil. Nosotros usamos acá como fungicida los cicloruro de cobre y el azufre, que lo mantenemos permanente y vamos haciendo un estudio y ya tenemos más o menos una secuencia de aplicación. Y en el tema de la botritis o poderlumbre de la uva, usamos un producto que es un serenado, que es un producto orgánico, son bacterias, que combate a las bacterias de la poderlumbre de la uva. No usamos otro producto. Le comento que hoy en día, y esto es muy nuevo, se ha acercado gente de la Facultad de Agronomía de Córdoba, de la Facultad Nacional de Córdoba, y se han interesado por la problemática de este viñedo y ya hemos tenido las primeras reuniones en el cual todo el equipo de la Facultad está trabajando para guiarnos y aconsejarnos en el crecimiento de esto y confirmar algunas dudas que tenemos. En aquella época en que no había pavimento, había camino a tierra, pasaban frente a nuestro campo 300.000 personas por año. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un emprendimiento netamente turístico, que todo el producto se venda en nuestra bodega, a los clientes que nos visitan, y después a través de internet, como hacemos hoy día, le mandamos sus productos a cada una de sus casas. Y eso fue surgiendo así, fue creciendo, tuvimos la suerte de que el pavimento pase refrente del establecimiento. Bueno, nosotros las variedades que tenemos de la vid acá son Malbec, Cabernet, Pino Negro, Sauvignon Blanc, Chardonnay y un poquito de Merlot. Hemos ido avanzando en las plantaciones de acuerdo a lo que, digamos, exige el mercado, porque nosotros dependemos del gusto de la gente, y la comercialización se hace todo acá en bodega. Lo que pasa es que en Córdoba no hay turismo enrológico, la gente viene a buscar otra cosa en Córdoba. El paisaje, los ríos, la cerveza, el chocolate. Y el vino es un elemento exótico y hubo que desarrollarlo. Nosotros tenemos una persona siempre que los guía dentro del viñedo, hacemos una visita guiada, que demora prácticamente una hora, le hacemos recorrer todo el viñedo, le explicamos los trabajos culturales del viñedo, pasa por la bodega, nuestra bodega está preparada también para el turismo, ve todo el proceso desde el inicio hasta el final, embotellado, cava, y le explicamos rápidamente el proceso de elaboración del vino, la guarda del vino, y después termina una sala de degustación, donde se gustan varietales. Y ahí mismo en ese lugar, la gente interesada se le vende el producto. Lo importante es que nuestro producto guste al cliente, y siempre hay alguien que puede tener algo de recurso para seguir comprando vino. Y son la gente que nos visita normalmente. No es frecuente que veamos un viñedo en altura, y para nosotros saber que esto existe en Córdoba, nos llena de orgullo. Así que, muchas gracias por recibirnos. Bueno, encantado de recibirlo a ustedes también, y todo esto nos recibimos con el agrado, porque nos favorece a todos la divulgación de nuestro emprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!